Aquí no pasa nada todavía hasta que comience todos atentos, se va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y te vas derecha 1, 2, 3, 4, cunita 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, vuelta 5, 6, 7, 8 y te vas 1, 2, 3, 4, cuna 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, vuelta 5, 6, 7 y te vas 1, 2, 3, 4, hombros frente y atrás 1, 2, 3, 4, hombros frente y atrás y viene la parte libre, puedes hacer lo que tú quieras moverte hacia donde tú desees y cuando comience de nuevo la parte de todos atentos es momento de prepararte para la coreografía e iniciarla de nuevo Nos vemos pronto, bye Movimiento Ciudadano